Bueno, gracias oficialmente. Muy buenas tardes a todos los que se conectaron con nosotros hoy. Mi nombre es Carla Montalvo, soy la coordinadora del grupo de Roots & Shoots de Puerto Rico y les quiero agradecer a todos por conectarse con nosotros en el día de hoy para poder celebrar lo que es el Día Mundial de las Aves Migratorias. Como parte de la celebración, pues invitamos a la doctora Adrián Tosas para que nos pudiera dar una charla sobre las Aves Migratorias de Puerto Rico y la región caribeña. Le voy a dar una breve introducción sobre la doctora para dejarla entonces a ella que pueda comenzar con la maravillosa charla que nos va a ofrecer en la tarde de hoy. Adrián Tosas es directora general y copresidente del programa de mentores de Berks Caribbean. Obtuvo un PhD, es licenciada en ecología de la Universidad de Puerto Rico de Recinto de Río Piedra en el 2012. Como tema de su tesis, estudió la biología de la reproducción, la distribución en el paisaje y la estructura de la metapoblación de las especies endémicas y reo puertorriqueño. También describió los efectos del paso del huracán George en el 98 a la comunidad de aviar en su sitio de estudio. De 2002 a 2004 implementó el programa Áreas Importantes para las Aves de Bird Life International en Puerto Rico y desde entonces ha enseñado e investigado en instituciones de educación superior. Adrián colabora en proyectos de conservación de diferentes organizaciones, principalmente la Sociedad Ornitológica puertorriqueña de la que es miembro, fundador desde el 95 y Berks Caribbean desde el 98. Como parte de estas organizaciones se ha involucrado en proyectos para promover programas de monitoreo a largo plazo y aumentar la conciencia pública sobre la necesidad de proteger la avifauna única de la región. Fundó la red de aves playeras en Puerto Rico en el 2001 para registrar la riqueza y abundancia de especies en 14 lugares de la isla y el Festival de Aves Endémicas del Caribe en 2002 como una herramienta para educar a los ciudadanos del Caribe sobre la conservación de las aves. Este festival se celebra anualmente desde entonces del 22 de abril al 22 de mayo en islas de toda la región. Para introducir a los jóvenes puertorriqueños en la diversidad aviar de la isla publicó el libro Birds of Puerto Rico for Children en 2011 con ganancias destinadas a proyectos de conservación de la Puerto Rico Ornitological Society. Y durante los últimos 10 años Adrián ha trabajado como profesora junta de biología en la Universidad de Puerto Rico en el campus de Aguadilla, donde también dirige estudiantes de pregrado que realizan sus primeros proyectos de investigación. Y ahora los dejo con la doctora Adrián Tosa. Buenas tardes. Muchas gracias a Carla Montalvo de Roots and Shoes por esta invitación. Estoy sumamente contenta de estar con ustedes compartiendo hoy, especialmente dentro de este festival que es internacional, aportando un poco para la protección de las aves migratorias. En esta tarde voy a estar hablándoles un poco de la migración en general y luego enfatizando en la migración de las aves que llegan a Puerto Rico y a la región caribeña. Vamos a empezar viendo el afiche conmemorativo de este festival, el Día Mundial de las Aves Migratorias 2020, con el lema las aves nos conectan porque las aves, como podemos ver en este, en este de arte, ellas se mueven alrededor de todo el mundo. Así que no hay límites ni fronteras para ellas. Este Día Mundial de las Aves Migratorias lo que, lo que busca es crear conciencia sobre la necesidad de proteger a las aves migratorias y sus hábitats. Y es una herramienta educativa de alcance global para alertar sobre sus amenazas, su importancia ecológica y la necesidad de cooperación internacional para su conservación. Esta campaña ha sido creada para que salgamos al campo, veamos las aves, las conozcamos y una vez que las podamos ver, nos identifiquemos y las protejamos. Pero, como sabemos, estamos en medio de una pandemia y muchas de las actividades que estamos llevando a cabo son virtuales, pero a través de estas actividades nos estamos educando, estamos aprendiendo y también podemos salir al campo con distanciamiento social y verlas, ya que ahora mismo estas aves migratorias están llegando a nuestra isla. Les tengo aquí un poquito de fotos del trabajo que hago con mis estudiantes en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Principalmente llevamos a cabo censos de aves de bosque. Allí podemos ver algunas de las reinitas migratorias, pero el énfasis también es en las aves residentes que sabemos que Puerto Rico tiene muchas aves que son exclusivamente nuestras, son endémicas y aquí tenemos una foto, el diente veo que es una de esas endémicas. También hacemos monitoreos de aves acuáticas en el área noroeste de Puerto Rico y de aves marinas como podemos ver aquí el chirre coli blanco. La migración de las aves es una de las grandes maravillas del mundo y esto es algo que todo el mundo debería conocer, que son billones de aves. Aquí tenemos estimados 2.274 especies, pero de las 10.000 especies de aves que se conocen en el mundo, en algún momento la mitad de todas esas especies hacen viajes a través de sus áreas geográficas, pero la migración como tal a larga distancia no tiene límites geográficos. Las aves vuelan, se pueden mover entre países y continentes. Aquí tenemos el ejemplo más extremo de lo que es un ave migratoria, el charrán ártico. Es una especie que anida en las áreas del polo norte, circunpolar, porque anida alrededor del polo en América, Europa, Asia, y una vez pasa su época reproductiva, se mueve al polo extremo en la Antártica. En esa migración se mueve a través, a lo largo de 19.000 kilómetros. Podemos ver en el mapa esa ruta que lleva hasta la Antártica y donde se reproduce en el norte en Groenlandia. Es la ruta migratoria más extensa conocida y sería el equivalente de volar alrededor del planeta dos veces cada año. Como se va del polo norte cuando va a cambiar de estación, se va del verano y llega al verano del sur. Así que es la especie que más luz del sol ve de todas las especies que hay en el planeta. Y otro ejemplo, una especie sumamente pequeña, también migratoria, un zumbador o colibrí, el que llamamos zumbador garganta rubí. Apenas lo que pesa son 2.2 gramos, el equivalente a una moneda de 10 centavos. Y tan pequeño, miren en el mapa, la ruta migratoria desde el este de Canadá y Estados Unidos se dispersa hasta México y Centroamérica, donde pasa el invierno. Y en ese viaje migratorio tiene que cruzar por el Golfo de México, que son 600 millas. Y ese vuelo lo lleva a cabo sin parar, obviamente, porque no tiene donde parar en el medio del Golfo y le toma alrededor de 20 horas. En ese vuelo, estos zumbadores pierden alrededor de la mitad de su masa corporal. La migración es un movimiento estacional. Aquí podemos ver en este diagrama presentado con colores las rutas migratorias de diferentes grupos de aves. Están las aves marinas, están los playeros, las aves rapaces, aves acuáticas y aves terrestres. Vamos a estar hablando un poco de cada uno de estos grupos más adelante. Pero en común, la migración tiene que son movimientos estacionales. Son parte del ciclo de vida de estas especies. Se repiten anualmente. Y la mayor parte de estas migraciones son, como que estamos viendo en este diagrama, transecuatoriales. O sea, que están pasando a través de la línea del Ecuador hasta el cono sur. Y distinguimos estos viajes migratorios, lo que es migración verdadera, con las especies que no migran, son residentes, permanecen en sus territorios o en sus hábitats el año entero. Esas serían sedentarias. Pero hay otras especies también que pueden tener dispersión o movimientos de corta distancia. Y en ese caso, no se considerarían especies migratorias. Aquí podemos ver un mapa del mundo presentando que la migración ocurre en las aves alrededor de todo el planeta. Y van a variar esos viajes entre especies. Ya dijimos que son miles las especies. Pero se han resumido estas rutas en ocho rutas principales. Como podemos ver aquí, están las de América, están las de Europa, están las de Asia. Pero al tenerlas resumidas, eso permite que las organizaciones de conservación puedan dirigir de una mejor forma sus esfuerzos. Y también podemos ver en este mapa que todas estas rutas tienen en común que siguen un eje del norte al sur. Y esto lo que implica es que las aves se mueven de donde hay climas fríos a climas más cálidos. En esos viajes, ellos van a estar buscando mejores condiciones para sobrevivir durante el invierno con alimentos y recursos para ellos, pero también durante las rutas van a tener muchas de ellas paradas para descansar o reabastecerse de alimentos. Aquí podemos ver ya en América que por qué es que las aves migran. Ellas están buscando los recursos para sobrevivir durante el invierno. Y si en donde ellas se reproducen, en América del Norte, la temperatura baja demasiado, ellos no van a tener suficientes recursos para sobrevivir. Así que se mueven, como habíamos dicho, a climas más cálidos donde puedan tener esos recursos. Pero se ha definido este movimiento como si estuvieran siguiendo una ola verde. Y aquí en este diagrama vamos a ver cómo es que ocurre esa ola verde. En realidad, a lo que nos estamos refiriendo es que en otoño, cuando ellas están en sus ambientes, después de la reproducción, sus ambientes cambian porque se están preparando al invierno y las plantas van a perder las hojas. Así que todas estas aves que necesitan insectos, necesitan orugas, necesitan frutas, néctar, no los van a tener disponibles y se van a movilizar hacia otras latitudes donde sí están esos recursos. Así que miremos aquí en este mapa. Como va cambiando, la ola verde hacia el sur y una vez regresan las hojas en el norte, ahí es que sería la nueva primavera y las aves van a estar regresando para nuevamente reproducirse y tener al final de la primavera y del verano otro ciclo de migración. Sin embargo, a pesar de que ellos buscan sus recursos para sobrevivir en el invierno, la migración implica grandes riesgos porque se están exponiendo a tormentas en el transcurso del viaje, depredadores, desorientación y todos estos riesgos podrían conllevar a alta mortalidad. Sin embargo, las ventajas de poder llegar a otro ambiente con los recursos disponibles para reabastecerse sobrepasan esos costos físicos y riesgos del viaje. Para minimizar los riesgos de la migración, estos son conductas que han ido evolucionando a través de millones de años. Así que las aves han evolucionado para utilizar las rutas más cortas posibles. Mientras son más cortas, menores de riesgo. Y aparte, ellos consideran los patrones climáticos, la disponibilidad de recursos a lo largo de ese trayecto y hasta la topografía, los relieves en el paisaje para guiarse. Así que siguen como señales para dirigirse cadenas de montañas, cauces de ríos, líneas de costa y en lo más posible van a estar evadiendo cuerpos de agua abierta porque en esos lugares no va a haber lugar para descansar. Algunas especies que migran de día se aprovechan de las corrientes de aire para planear y estas son principalmente las aves rapaces. Estas corrientes termales se producen sobre la tierra principalmente durante el día y como podemos ver en la imagen, estas aves aprovechan con esas corrientes y les permiten economizar energía porque ahí pueden planear y luego desplazarse hacia otra corriente termal y hacia lo largo de su ruta va moviéndose hacia el sur. Algunas especies también vuelan en estos viajes junto a otras especies a lo largo de rutas similares y todo eso también minimiza algunos efectos como depredación y también le permite tener mejores ventajas a lo largo de la ruta como identificar los lugares y escapar de tormentas y otros problemas. En la conducta de migración, estas rutas están programadas genéticamente. El primer viaje migratorio de muchos de estos individuos lo hacen porque ya vienen con esa información, pero lo van ajustando con información que adquieren y aprenden a lo largo de su primer año y de su vida. El tiempo cuando van a iniciar la migración como tal va a depender de las horas del día con esos cambios en que los días se van haciendo más cortos son las señales que también van a estar relacionadas a secreción de hormonas que van a dirigir su conducta. Y en la imagen aquí estamos viendo las famosas bandadas con forma de V. Estas son las típicas bandadas de las aves grandes como los gansos y tienen una razón de ser. En esta forma de V los gansos que van al frente volando van cortando el viento y eso les permite a los que van atrás tener un menor costo energético. Se economizan entre 12 a 20 por ciento de su energía. Así que esto tiene una ventaja aerodinámica y se sabe que ellos se van alternando para ocupar la posición del frente. Para poder realizar estos viajes migratorios, como hemos dicho algunos ejemplos, hay un alto costo energético. Las aves se van a preparar consumiendo grandes cantidades de alimento los días y semanas antes de su salida. Y se almacena ese exceso de alimento en forma de grasa que puede llegar a ser hasta el 50 por ciento extra de su peso normal. Por ejemplo, habíamos mencionado ahorita el zumbador garganta rubí que apenas lo que pesaba era 2.2 gramos y se ha descubierto que él alcanza a depositar 2 gramos extra de grasa. La grasa es bien importante porque cuando se metaboliza la grasa va a rendir el doble de energía que una dieta basada en carbohidratos o en proteínas. Y aparte, al metabolizarla, la grasa va a liberar agua. Y durante estos vuelos largos no van a tener fuentes de agua. Así que el agua metabólica le va a suplir para prevenir la deshidratación. ¿Cómo es que se orientan las aves? Las aves migratorias van a depender de diferentes sentidos y de diferentes conductas para poder guiarse. Y con los patrones de la luz polarizada. En otras especies también, dependiendo si son viajeros nocturnos, van a utilizar un mapa del cielo orientándose con la estrella polar. Por eso les puse aquí el diagrama donde se encuentra la estrella polar, la estrella que le llamamos la estrella del norte también, que es parte de la osa menor. Y también utilizan los campos magnéticos de la Tierra. Estos campos magnéticos no solamente le ayudan a las aves, le ayudan a otros organismos migratorios como las tortugas. Y esos mismos campos magnéticos sirven, una vez orientados, para navegar moviéndose en ese espacio de migración, además de la topografía del paisaje. En el Caribe, tenemos una altísima diversidad de aves, 668 especies. Se considera el quinto lugar del mundo con más alto endemismo. Pero muchas de estas especies son migratorias. El número de especies migratorias va a variar por islas, porque algunas islas están más cerca de Norteamérica, reciben ciertas especies, otras islas están más cerca de Centroamérica, y otras están más al sur. En Puerto Rico como tal, nosotros tenemos registradas 354 especies de aves. Y alrededor de 120 son especies residentes nidificantes, lo que significa que se reproducen en nuestra isla. El resto, que son muchísimas, ¿verdad? Estamos hablando ahí de sobre 200 especies, van a ser residentes invernales o visitantes transitorios. Esto significa que algunas de estas especies migratorias se podrían estar quedando los meses de invierno en nuestra isla, pero otras, tenemos registros de ellas, las hemos visto, pero siguen en vuelo hacia otro destino más al sur. Tenemos aquí en el diagrama que las diferentes especies de aves de Norteamérica siguen diferentes rutas, y las que llegan al Caribe van a ser principalmente las que siguen la ruta atlántica, o sea que son las aves que se reproducen entre Canadá y el este de Estados Unidos. Aquí en el mapa de la derecha estamos poniendo algunas de esas rutas, de una vez vuelan del este de Estados Unidos, se conglomeran en el sur, por ejemplo en la región de Florida, y de ahí se mueven a las Antillas Mayores. También hay otras que vienen de más al norte y ocupan otras islas de las Antillas Menores. Estas rutas pueden ser diferentes en los vuelos hacia el sur que en el regreso hacia el norte. Las aves que utilizan las rutas del Atlántico cuando están emigrando en otoño pueden moverse un poco más hacia el oeste cuando están en los vuelos en la primavera regresando a sus áreas de anidaje. Las aves terrestres, vamos a empezar con ellas, estas quizás son las que más escuchamos hablar o pensamos cuando escuchamos hablar de especies migratorias. Estas incluyen las reinitas de bosque, en inglés le llaman wood warblers, y son bien diversas, hay alrededor de 200 especies, pero no todas son reinitas, hay algunos que son algunos gorriones o tanagers u otros grupos de aves que son migratorios también, pero todas son especies que usan los hábitats terrestres. Entre estos cuatro ejemplos tenemos algunas que podemos ver con frecuencia cuando llegan a Puerto Rico, la de la izquierda arriba con el plumaje blanco y negro, en inglés es la black and white warbler, le llamamos aquí en Puerto Rico reinita trepadora. Y es una especie que se podría confundir con nuestra reinita de bosque enano porque tienen los mismos colores, aunque no son iguales. Tenemos en la parte de abajo de la izquierda la reinita azul, black throated blue warbler, y esta y todas las demás que tenemos aquí estamos presentando los individuos machos que tienen los plumajes de colores más intensos, mientras que las hembras tienen unos colores con menor intensidad, un poco más pálidos. En la foto de la derecha arriba está la reinita galana, pretty warbler, que podemos ver que es un color amarillo con unas franjas negras en los costados, y en la parte de abajo a la derecha la reinita pechidorada, que como tiene su nombre en español, nos indica que hay una franja marrón que separa la garganta del vientre. Vamos a estar viendo ejemplos ahora de otros grupos de aves. Habíamos mencionado que entre las aves migratorias hay aves terrestres, aves marinas, hay playeras, hay rapaces, y hay y las playeras que ya dije, así que vamos a ver algunas de cada una. Entre las aves rapaces está el halcón peregrino. Esta es una especie muy conocida, se escuchaba hablar mucho de ella porque era de las que estuvieron amenazadas por diferentes pesticidas que se permitieron en agrícolas en la época de los 1950 y 60, llevando a estas poblaciones a casi la extinción, pero al eliminar el uso de estos pesticidas, la población de estos rapaces ha aumentado. podemos distinguir al falcón o halcón peregrino por esa máscara facial negra que tiene, pero en su plumaje también tiene la espalda de un gris azulado y se puede distinguir también muy claro en el pecho esas bandas o barras oscuras. Esta es una especie que se conoce, se distingue mucho por la gran velocidad a la que vuela, especialmente cuando está en cacería, que puede alcanzar 320 kilómetros por hora o que esto es 200 millas por hora. ¿De qué se alimenta el falcón peregrino? De otras aves. Se especializa en seguir las bandadas migratorias de otros grupos de aves, como los playeros, las aves marinas o aves acuáticas. Así que este es uno de los peligros que tienen las aves migratorias. Otra ave rapaz es el águila pescadora, en inglés se llama el osprey. Hay algunos residentes de osprey que permanecen el año entero en el Caribe. Por ejemplo, se han encontrado en las islas de las Bahamas, en Cuba. En Puerto Rico hay algunos registros de que han permanecido el año entero, en una ocasión se encontró un nido, pero no estoy segura de que haya llegado a un anidaje completamente. Pero los individuos que son residentes del Caribe se pueden distinguir porque tienen en la cabeza el plumaje casi todo blanco. Mientras que normalmente cada año en otoño e invierno llegan individuos de estas águilas pescadoras migratorios. Son de otra superespecie y tienen mucho más plumaje marrón en la cabeza. Así que se pueden diferenciar unos de otros. Algo muy interesante es que se pudo rastrear un individuo de águila pescadora que fue se le puso un radio transmisor en Connecticut y se estuvo estudiando desde 2003, 2014, 2015 pero en esta foto tenemos el mapa de la ruta que este individuo que fue llamado Edwin voló y en apenas 60 días desde Connecticut llegó hasta Brasil y en esa trayectoria voló 5.013 millas. pueden ver en el mapa que en el vuelo tenía paradas y esas paradas fueron bien variadas él visitó hasta los llanos de Venezuela y estaba en las cuencas del río del Amazonas. aquí tenemos un ejemplo de un ave marina le llaman charran real en inglés es royal turn también tenemos individuos de ellos que permanecen el año entero pero hay individuos que llegan en migración de este grupo de aves marinas hay muchas otras especies de charranes pero el charran real se puede diferenciar de otras especies porque su pico es más grande es más largo y es de un anaranjado de un color anaranjado intenso también tiene la cola bifurcada como podemos ver en la imagen de la derecha abajo algo también que podemos ver en estas fotos es que durante la época reproductiva los charranes reales tienen completamente el plumaje de la cabeza negro y esto es algo que se ve en otras especies también después determinada la época reproductiva mudan el plumaje y en invierno se ven diferentes obviamente lo vamos a poder reconocer por la característica del pico y porque va a permanecer algo de plumaje negro en la parte posterior de la cabeza también se va a poder diferenciar el charran real porque es un poco más grande que otras especies de charranes aquí tenemos una especie de las que llamamos acuáticas vamos a aclarar que las aves marinas están en el agua en el mar pero le llamamos en inglés sea birds a las aves marinas y aquatic birds o water birds le llamamos a las que ocupan humedales u otros hábitats de agua dulce así que tenemos aquí el pato pechi blanco como un ejemplo de ave acuática este es una especie que se reproduce en Canadá en los grandes lagos y partes de Estados Unidos va a permanecer en sus áreas reproductivas hasta bastante avanzado el otoño cuando empiezan a congelarse los lagos así que lo vamos a empezar a ver en el caribe más tarde como en el mes de noviembre sería entonces en las próximas semanas así que tenemos que estar pendientes se llama pato pechi blanco podemos ver en la imagen de la parte de arriba porque y en realidad no tiene el pecho blanco es el vientre este con el plumaje negro en la cabeza y en el pecho como tal es el macho en la foto debajo podemos ver que el plumaje es color marrón en la hembra pero se puede ver que es la misma especie por la forma del pico por ejemplo en Puerto Rico y en otras islas del Caribe estos patos los vamos a encontrar más frecuentemente en lagunas cercanas a la costa además del pato pechi blanco va a llegar otro número de diferentes especies de patos el pato sarcel o blue wing teal es uno de los más conocidos y el grupo de las aves playeras a este le añade un poco más de información porque todos estos grupos de aves sufren muchas amenazas pero este grupo está disminuyendo mucho alrededor de todo el mundo en este grupo de aves playeras también es muy numeroso muy diverso hay alrededor de 222 especies se reproducen en la tundra ártica en en este ambiente la primavera y el verano es muy corto apenas tienen tiempo para criar una sola camada entre tres a cuatro huevos y termina esa época reproductiva y se van a desplazar a las latitudes más bajas así que estas especies como también algunas aves de bosque van a pasar más tiempo del año en los ambientes tropicales que en su propia área de reproducción el 42% de las especies de playeros está disminuyendo en el mundo y en norte américa desde los 1970 las poblaciones han disminuido un 70% también otra razón por la que están disminuyendo es que sus rutas migratorias son más extensas que en otras aves algunas de estas van a moverse desde el ártico hasta el cono sur y dependen de hábitats costeros para pasar el invierno pero también para reabastecerse y descansar y estos hábitats costeros han sido amenazados destruidos o perturbados en toda su ruta por eso es que ellos tienen una gran competencia con los humanos otra cosa es que como podemos ver en estas imágenes pueden ver casi una nube de aves esto los hacen más vulnerables porque ellos vuelan juntos y son amenazados por muchos depredadores y por cacería humanos que los cazan aparte de la destrucción del hábitat aquí podemos ver una de estas especies es el que se llama en inglés rudy turnstone vamos a ver un ejemplo bien interesante otra de estas especies de playeros se llama el playero pico corvo pueden ver porque se llama así la forma de curviada de su pico lo distingue también es un playero más grande que otros y su plumaje es moteado color marrón así que es fácil identificarlo ellos llegan al caribe provenientes de alaska y de canadá pueden ver en el mapa donde sería su área de reproducción se pudo poner un radio transmisor a uno de estos playeros pico corvo que se atrapó en en el este de Estados Unidos en Virginia y se descubrió que ellos volaban desde no perdón este fue en Newfoundland que volaban hasta seis días sin paradas y en este este player específicamente se le puso el nombre Hope se descubrió después de haberle puesto el radio transmisor que volaba siempre al mismo lugar a pasar el invierno en este individuo su preferencia era por un hábitat acuático en la isla de Santa Cruz el Great Pond y desde 2009 el mismo individuo con el radio se fue detectando hasta el 2012 luego se descubrió que el radio transmisor se había roto lo pudieron volver a atrapar quitarle el radio transmisor y lo siguieron viendo porque tenía anillas de colores en las patas identificadas con código y se pudo seguir viendo hasta el 2017 sin embargo la historia de Hope terminó con desgracia porque para esa época pasó el huracán María y aparentemente él perdió la vida durante esa tormenta su historia ahora es parte de un libro que los niños leen en las escuelas se llama Hope is here tenemos otro playero aquí se llama Guinea y ya mayor y el nombre pues este varias personas dicen distintas cosas pero probablemente puede ser porque aparece una guinea los puntos en las plumas pero algo que lo distingue es el color amarillo intenso en sus patas se llama guinea mayor porque hay otro muy similar pero es de otra especie que se llama guinea menor en la foto que vemos abajo están los dos el guinea mayor es el de la izquierda y el guinea menor es el de la derecha si están juntos es más fácil tener la información visual de cuál es más grande que el otro pero si están separados es un poco más difícil ellos llegan al caribe desde agosto hasta octubre o sea estamos en este mes de migración pero algunos individuos se quedan y otros siguen migrando hacia el sur acá tenemos otro playero cabezón en inglés se llama black belly plover y precisamente se llama seaford el color negro en su plumaje en la cara el pecho el abdomen como pueden ver en la foto de la parte superior derecha pero cuando llegan al caribe ya ellos han estado mudando el plumaje algunos individuos cuando llegan todavía le queda algo de negro en el área del abdomen pero la foto que vemos en la parte de abajo es como típicamente ellos se ven cuando están en el invierno en el caribe así que se ven como un color gris y algo bien interesante es que si levantan el ala tienen una mancha negra que lo que sería como su axila así que eso es otra característica para identificarlo también hay información de un individuo que voló en viaje directo este era el de Newfoundland Hope era el de Virginia y este desde Newfoundland Canadá hasta la costa de Brasil en cinco días 3.462 millas imagínense ese viaje podemos ver en el mapa en la parte de abajo a la derecha diferentes individuos que han sido rastreados a lo largo de la ruta de migración pero ellos ocupan distintas áreas como pueden ver algunos individuos llegan al caribe otros se quedan en centro américa y otros siguen su viaje hasta el sur américa así que ellos tienen más dispersión miren en la foto de la izquierda abajo casi no se puede percibir pero ahí hay un nido con cuatro huevos esto es lo que es típico el hábitat de anidaje para los playeros en la tundra ártica esto es un área donde no hay árboles y ellos no construyen un nido ellos ponen los huevos sobre el sustrato en el suelo bueno estamos llegando un poco al final hay muchas herramientas para conocer educarnos sobre playeros hoy día una herramienta que es bastante novedosa y bien interesante de Cornell Lab of Fornithology se llama Birdcast y es una red de radares de monitoreos del tiempo ellos están rastreando también las manchas que se ven en la noche por el movimiento de las aves migratorias y cada día ellos hacen un reporte que como sería el reporte del tiempo que vemos en la televisión pero este es el reporte de las aves en su migración noten que aquí yo les incluí el reporte de la migración precisamente de hoy pero esto es un pronóstico es un Birdcast para lo que se espera y han estado haciendo estos pronósticos con la información verdadera según ellos tienen también mapas que son con los datos actuales que se pueden ver el movimiento son mapas interactivos pero esto es lo que se espera para esta noche las aves que se mueven en la noche que están en bandadas y se pueden identificar con estos radares sería en la área donde hay más intensidad las áreas claras desde lo que es este blanco amarillo así que a veces están ya desplazando para hoy 10 de octubre más al sur como todos los grupos de aves y como hemos mencionado hasta ahora las aves migratorias tienen diferentes amenazas y esto es bien importante que lo recalquemos porque precisamente por estas amenazas es que estamos tratando de educar sobre las aves migratorias en este festival una de las amenazas principalmente es la pérdida y degradación del hábitat esto afecta a todas las aves pero a las aves migratorias le afecta el doble porque ellas dependen de un hábitat para anidaje y dependen de otros hábitats para pasar el invierno así que es bien importante que tenga el hábitat adecuado en estos dos extremos e inclusive en el en el medio donde ellas paran para descansar y reabastecerse otro problema o amenaza de las aves es la cacería ilegal o captura esto es un problema que se ve mucho en Asia y tenemos una foto de Europa Oriental atrapan las aves para el mercado esperan que pasen estas olas de migración y como podemos ver esa con una red la atrapan en América nosotros tenemos un gran problema de captura ilegal pero es con aves residentes como por ejemplo las aves del bosque del Amazonas pero ya ese es otro problema también está la cacería ilegal entonces aquí tenemos de la cacería ilegal aquí estamos viendo una foto en la parte de abajo con una gran cantidad de aves esto es en un país árabe que no podemos leer lo que está diciendo y el uso de pesticidas podemos ver en esta imagen en el centro a la derecha esta especie es el buitre egipcio y es una especie que está muy amenazada en peligro de extinción ellos se mueven de Europa hacia África y en África los pastores que tienen cabras a veces le ponen veneno para que no vengan depredadores como hienas a comerse sus cabras y si hay una cabra muerta ahí mismo ponen el veneno los buitres se alimentan de carne de animales y ellos no van a poder detectar si allí está el veneno así que mueren muchos diferentes buitres no solamente este buitre egipcio muchos otros están teniendo este problema y aquí tenemos una imagen que es de un asunto que ocurrió recientemente esta foto es de un reportaje de septiembre 18 escuchamos hablar de los fuertes fuegos que hubo en california y las nubes de humo que salieron de esos fuegos en el oeste se movieron por toda norteamérica justo esto ocurriendo cuando las aves están comenzando la migración las aves en la migración con esas nubes tóxicas fue una combinación letal y fueron cientos y cientos de individuos diferentes que caían muertos esto es un problema que está relacionado al cambio climático indirectamente porque con cada vez más sequías los fuegos se están haciendo más fuertes y más recurrentes otro problema que está causando muertes directas a las aves es el desarrollo de infraestructura porque cada vez encuentran más edificios con luces y torres con antenas que tienen luces las aves migratorias se confunden y eso causa colisiones que mata miles también estas luces las desorientan y ya algunas ciudades han tenido conciencia de este problema y están desarrollando planes para tener algunas noches sin luz por lo menos en estos edificios y torres en el pico de la migración de las aves pues las aves son parte de nuestra herencia natural su conservación es responsabilidad de todos ese es el mensaje que queremos que nos llevemos cada uno y va a requerirse un esfuerzo coordinado de escala global para protegerlas porque si yo vivía en canada y las aves se reproducen en canada pero ellas van a pasar más tiempo del año en el caribe o en otro país así que tenemos que trabajar juntos todos para poder protegerlas por por eso aquí tenemos una foto de un mapa emblemático de las naciones unidas que ha promovido algunos tratados para buscar un consenso y una protección en común también está en actas que se han firmado de Estados Unidos con otros países el tratado de aves migratorias y se supone que cumplamos con esos planes pues siempre surgen problemas en el camino pero se supone que busquemos un consenso entre todos qué es lo que vamos a hacer esto es lo que podemos hacer cada uno individualmente por ejemplo evitar el uso de los pesticidas en nuestro ambiente por ejemplo no vamos a comprar pesticidas para usar en nuestra casa en nuestro patio o en la finca de la familia y incluir algo adicional aquí disminuir el consumo de carne cuál es la relación con esto los pesticidas casi todos se utilizan en el ambiente agrícola y ya sabemos las consecuencias que tiene eso pero las prácticas agrícolas que naturalmente tradicionalmente han estado relacionadas con un gran gasto energético una gran producción de contaminantes y sobre todo una gran destrucción de los ambientes tropicales así que como parte de esta destrucción de las selvas tropicales está relacionada a poner ganado para su crianza allí donde antes había un bosque tropical lo que estamos promoviendo es que minimicemos el consumo de carne porque a medida que la humanidad va aumentando en población y va demandando cada vez más productos de carne va a seguir el problema en aumento y por lo menos si minimizamos nuestro consumo ayudamos un poco también tenemos que ayudar en la reforestación sembrando especies nativas lo más similar a los ambientes naturales y preservar las áreas verdes que ya existen otro problema de las aves es que millones tenemos aquí una estadística los gatos matan 2.4 billones de aves al año así que como probablemente a todos nos gustan las mascotas tenemos gatos tenemos perros pues la alternativa es mantener los gatos adentro porque los gatos aunque sea su gato doméstico que usted le da comida por instinto ellos cazan aves así que no hay alternativa hay que mantenerlo adentro reducir el uso y desperdicio de plásticos los plásticos se han convertido en una amenaza para muchas aves ese fue el tema del festival hace un año o dos porque miles de aves marinas están muriendo comiéndose los plásticos como podemos ver el álbatro de la imagen y también están contaminando todos los ambientes y finalmente tenemos aquí que disfrutemos observando las aves podemos salir en familia sustituir actividades consumeristas con el disfrute de la naturaleza convertirnos en ciudadanos científicos y que los datos que nosotros observemos de aves qué especies cuántos individuos por especie los podemos compartir con bases científicas que le sirven para fomentar la conservación y una de esas bases de datos es EBRD la que estoy incluyendo el nombre aquí esa plataforma guarda los datos de todos los observadores de aves alrededor del mundo y si un científico quiere saber cómo están las tendencias poblacionales de una especie lo puede obtener allí y cualquier persona también puede usar los datos tenemos otros recursos educativos para los que quieran seguir aprendiendo sobre aves están disponibles de forma gratuita por ejemplo Environment for the Americas es el auspiciador de este día mundial de las aves migratorias pueden encontrar una gran diversidad de recursos allí el Cornell Lab of Cornithology que mencioné tenía el Birdcast tiene una gran cantidad de diferentes materiales educativos sobre aves para desde cualquier persona hasta maestros muy recomendado para nosotros en Puerto Rico una organización a la que podemos pertenecer es la Sociedad Ornitológica Puerto Riqueña con ellos se pueden hacer viajes de campo aprender a identificarlas ofrecen también talleres así que pueden buscar en avespr.org y tengo aquí la Sociedad Birds Caribbean de la que soy miembro de la Junta de Directores ellos tienen diferentes grupos de trabajo para proteger las aves marinas las aves acuáticas y tienen también muchos recursos para los que están interesados en educar y hasta en turismo de aves lo pueden encontrar en birdscaribbean.org entre esos materiales que tiene Birds Caribbean todos estos semanas desde septiembre hacia acá están publicando los perfiles de distintas especies migratorias gran parte del material que utilicé yo para esta presentación lo obtuve de allí pueden buscar Birds Connected World Birds of the Day ya para esta fecha tienen 27 especies presentadas y entre los materiales que ponen esta información ecológica de su biología pero tienen materiales para educar a niños y adultos por ejemplo láminas para colorear como miren el charran real que vimos hoy con una garita haciendo referencia a Puerto Rico tenemos información tenemos fotos los sonidos de las aves y hasta videos un nuevo libro de colorear está allí también es para educar sobre el frailecito este es el Snowy Clover en Puerto Rico nosotros lo llamamos el Chorlo Nibio y en ese libro hay nueve páginas para que puedan colorearlo y leer información está gratuito está en inglés y español los que quieran aprender sobre playeros esto es un grupo diverso un poco retante porque tienen todos unos plumajes entre marrón gris un poco negro y los picos largos pero hay materiales para que podamos aprender identificarlos en el campo estos materiales están disponibles del Caribbean Water Bird Census Program y están también en inglés español y hasta en francés también este programa invita a que si alguien quiere aportar datos que tomen en el campo los puede entrar a la plataforma eBird porque necesitamos más información de los playeros en el Caribe y tenemos aquí la última invitación miren la fecha 17 de octubre ese es el próximo fin de semana la plataforma eBird tiene el October Big Day ese día observadores de aves de todo el mundo van a salir a tomar datos y a compartirlos se hizo un Big Day así en mayo y la actividad fue un éxito fueron miles y miles de personas las que subieron sus datos allí en el año entero se suben los datos pero este día es un día especial porque todos lo hacemos a la misma vez claro estamos en la pandemia así que lo hacemos con distanciamiento y con precaución Birds Caribbean como un aliciente y una invitación para que más personas se hagan miembros de nuestra organización ha lanzado esta invitación pero también extendiendo a que se hagan miembros y todo el que participe ese día suba sus datos en eBird va a tener un código para hacerse miembro con un 25% de descuento esa sería la membresía del próximo año le incluiría los meses que quedan de 2020 y el año entero de 2021 la membresía de Birds Caribbean para los caribeños solamente 25 dólares por un año así que con este 25% de descuento por alrededor de 20 dólares va a tener acceso a la revista de la organización descuentos de productos para la conferencia bianual que es el año que viene en la isla de Trinidad talleres y acceso gratis a la a la plataforma Birds of the World que normalmente cuesta 49 dólares ok esperamos que muchos de ustedes se quieran hacer miembros de nuestra organización vamos a terminar con un video esto dura tres minutos y en mi parecer esta es la mejor película que se ha hecho sobre la migración es una belleza hecha por un francés del 2001 probablemente algunos han visto algún pedazo de ello se llama Wing Migration este clip es para que nos quede en la mente un poco de todo lo que estuvimos hablando hoy pero por favor si pueden véanlo el documental completo me dejan saber si lo escuchan bien este es el carran ártico el primero que salió es ¡Gracias! 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 Gracias por el apoyo que me dio para preparar esta conferencia y sobre todo a todos los participantes hoy por haberme acompañado. Lo dejo con mi correo electrónico por si alguien quisiera comunicarse conmigo. Tienen también mi dirección de LinkedIn. Tienen también, si les interesa, el libro de las aves de Puerto Rico que escribí, la portada. Y escribo en el periódico El Nuevo Día temas de las aves, su conservación y también temas relacionados a la sustentabilidad en general por si alguien los quiere leer pues muchas gracias y si alguien tiene preguntas pues estoy en la mejor disposición para compartir conocimiento Muchas gracias doctora Adrián por tan excelente presentación si alguien tiene preguntas las puede hacer ahora algún comentario también que deseen hacer pueden encender sus micrófonos también están invitados a poder hacerlo Bueno aquí en el chat nos está escribiendo Di Maris excelente presentación muchas gracias profesora Amanda Camacho que también es parte de Excelente presentación muchas gracias Alice Farto nos comparte su comentario de que le gusta utilizar la aplicación de Iber y que el documental ha tenido la oportunidad de verlo dice que es uno de sus favoritos en la página de estamos live en Facebook y también la maestra Esteve nos dice que estuvo muy interesante me da las gracias y también tenemos a una a una que es una niña una jovencita ¿verdad? que está conectada desde el Facebook de su papá y dice saludos a todos muy interesante y Victoria está muy contenta de poder participar Francisco Moal mis felicitaciones a la joven excelente y educativa conferencia esos son algunos de los comentarios ¿verdad? así que si alguien más Kiara nos escribe por el chat excelente presentación gracias profesora y mira Alice hace el comentario que tiene el libro de la doctora Tosa sí es muy buena así que de mi parte personal también excelente presentación muy educativa y muchos ¿verdad? concordamos en esto de que todos tenemos que educar y aportar conocimiento en la conservación del ambiente y cada cual ¿verdad? aporta desde su expertise así que muchas gracias por su tiempo y Ingrid Flores también nos indica excelente presentación muchas gracias Carla recedo el micrófono comparto el comentario de Alice también que tengo el libro de la doctora Adrián y una de las mejores herramientas que tengo desde que comencé a observar y es uno de los más que utilizo y gracias a eso pues he podido aprender muchísimo así que le debo le debo eso a la doctora Adrián definitivamente siempre es un placer escucharla verdad sus charlas siempre son educativas y siempre se obtiene el conocimiento así que muchas gracias por aceptar participar con nosotros una vez más doctora no sé los invito me uno a la invitación que hizo la doctora Adrián también del 17 de octubre por lo menos yo en lo personal si quiero hacerla el 17 de octubre y invito a los compañeros de Roots que estén presentes a los que nos estén escuchando que nos podamos unir un grupo obviamente con las limitaciones y las precauciones de vida para poder hacer esos conteos de AVEG17 también los que puedan desde sus casas que no precisamente tienen que salir pero en el patio tenemos muchísimas especies a veces ni siquiera las conocemos las que tenemos así que los exhorto a que puedan hacer ese ejercicio y puedan subir los datos ahí y no sé una pregunta que tengo verdad ahora mismo ¿tienen algunas investigaciones que estén trabajando doctora que puedan participar voluntarios obviamente por lo de la situación del COVID más limitado pero investigaciones que estén corriendo ahora mismo sobre las aves en general que pueda compartir o que pueda no sé hablarnos de eso Sí bueno de los proyectos con los estudiantes como tal los he tenido que detener porque son grupos grandes de estudiantes pero sí estamos pidiéndole a todos los que tienen el conocimiento de aves que sigan monitoreando desde su capacidad individual para que siempre sigamos teniendo datos de las especies ya sean residentes o migratorias y de cualquier de estos grupos si alguien tiene conocimiento para poder identificar las aves acuáticas o si son las aves de bosque o aves marinas que tengan acceso a un lugar ¿verdad? que puedan llegar fácilmente que por favor lo sigan haciendo pero si es alguien que está aprendiendo de igual forma su contribución es sumamente importante porque se empieza con unas pocas especies pero con unos binoculares una guía de aves y con el tiempo y la intención usted va acumulando conocimiento y cada vez va registrando más especies y lo importante es que sepamos qué especies tenemos en Puerto Rico y cuál es su abundancia o sea cuántos individuos por especie y no importa que sean pocos registros toda la información es valiosa como dijo Carla en el patio de la casa puede ser que nosotros tengamos un número de especies así que empecemos por ahí es la mejor forma para practicar si hacemos alguna salida estemos pendientes y esta aplicación de eBird está disponible para nuestros celulares ni siquiera necesitamos entrarlo con una computadora bajamos la aplicación y tan pronto nosotros registramos alguna especie ya sea que vamos a la playa vemos pelícanos fragatas toda esa información la vamos entrando al momento aquí también en el chat José Camacho dice gracias por la presentación en Puerto Rico las aves migratorias se concentran por áreas o se ven en toda la isla en general toda la isla esa es la maravillosa que no importa donde vivamos podemos ver aves aves residentes migratorias aves en el bosque en la costa en donde quiera que haya un hábitat adecuado va a haber aves Carmen Melende nos hace el comentario las aves son seres sorprendentes con apariencia muy delicada frágiles sin embargo su vida está llena de grandes retos que las hacen merecedoras de su espacio respeto por parte de todos simplemente fascinantes que bonitas palabras muy bien y de verdad que sí bella pues nada muchísimas gracias gracias doctora Adrienne verdad no sé si alguien más tiene algún comentario o algo o si no pues para poder ir terminando si tiene algún mensaje final verdad doctora Tosa sé que hemos estado llevamos tres días corridos disfrutando de diferentes actividades que está celebrando Environment for the Americas así que esto es uno más que nos unimos como tal a la celebración no sé si tiene alguna palabra como tal para poder cerrar sí gracias a esos listos comentarios que escribieron en el chat algunos que conozco estudiantes y otros que no conozco pero que son ya nuevos amigos porque todos los que les gustan las aves nos unimos en eso y por favor consideren esas invitaciones que les hice para poder proteger más las aves tenemos que seguir aprendiendo sobre ellas tenemos esas herramientas tenemos estas organizaciones y en este fin de semana una serie de actividades todas gratuitas algunas son organizadas por la propia Carla con el Jane Goodall Root & Shoot están ahora mismo va a empezar otra a las 4 a las 6 en la página de Facebook de ellos pueden ver los enlaces en la página de Facebook de Environment for the Americas o la otra página que está en la web como tal van a ver tantas y tantas actividades que se van a fascinar así que no pierdan esa oportunidad únanse a nosotros y gracias nuevamente buenas tardes nada muchísimas gracias exactamente como dice doctor Adrián gracias a las actividades a las 4 de la tarde tenemos otra actividad con el club de observadores de aves de Argentina nos van a estar hablando sobre las aves migratorias de allá que ellos tienen en la región y a las 6 pues tenemos una charla con Chile sobre el rol ecológico que tienen las aves en la naturaleza así que nada los que ya estén inscritos para esta charla pues nos veremos de nuevo a las 4 y los que no pues nos pueden seguir por Facebook Live o nos envían un email como tal a nuestro correo electrónico así que muchas gracias nuevamente doctora Tosa por sacar de su tiempo y a todos y cada uno de los que participaron muchísimas gracias y que pasen buenas tardes nos veremos a las 4 y me manda no que muchas gracias muy excelente presentación de verdad realmente me encanta que verdad que sí siempre es un placer escucharla doctora gracias buenas tardes y que estén todos muy bien cuídense igualmente cuídense en todo cuídense cuídense en todo cuídense en todo